Pero es como lo de ir a casa de alguien y ver que no tiene libros, pues si vas a casa de alguien y ves que está citando la crítica de la razón pura por la edición de Tecnos, no te lo joyes. Me he dejado tan solo 20 minutos para Schopenhauer porque en realidad es un filósofo muy conocido y muy fácil. Yo incluso llegaría a calificarle como el Kant para los tontos. Por mucho que te guste, que te meen en la cara o que te azoten, que te cuelguen de una viga, etc., pues viene Kant y dice, no, esto atenta contra la dignidad humana.